Hola Pati, buenas tardes, que tenía todas las características para hacer un gran fin de semana porque eran tres días de corrido, era fin de mes prácticamente y era un fin de semana significativo. Esta es la imagen en directo de lo que pasa ahora en una de las playas principales de El Tavo. Aquí está la noticia porque ha sido el epicentro de los movimientos sísmicos durante la presente jornada. El día lunes a las 6.30 de la mañana un movimiento significativo y ayer cerca del mediodía un movimiento 6.0 también que sacudió a la zona centro y costa de nuestro país que tuvo como principal centro neurálgico la pequeña comuna y tranquila comuna a estas alturas del Tavo. Tenemos registro que dejaron y chequearon las cámaras de distintos lugares también los distintos movimientos que han habido y que fueron muy intensos, más de 20 el día de ayer aproximadamente cuando acá en distintos lugares, en la vía pública, en la calle, bueno, estas cámaras fueron captando el movimiento telúrico que se sintió ayer, principalmente a la una, pasadito a la una, con un 6.0 de manera significativa y eso por cierto que en alguna medida inquietó a muchísimas personas que venían hasta el sector de El Tavo. No llegó la gente que se esperaba, por cierto, ellos esperaban una cantidad mayor de personas. Ustedes están viendo ahí las imágenes de apoyo de las distintas vías de evacuación. La verdad que las personas que viven acá en el sector costa saben claramente lo que tienen que ser, a dónde se tienen que dirigir y también saben los lugares y la zona segura. La recomendación es también para que los turistas cuando lleguen acá a la zona costera se vayan informando sobre esa situación y esa coyuntura. Ustedes pueden ver ahí los paisajes, la gente como aprovechó el día de playa, quizás con menos gente de la que se esperaba en el litoral y menos gente de la que se esperaba en el Tavo, pero algunos llegaron desde Santiago, por cierto, para disfrutar de este fin de semana largo. Y a propósito de los que llegaban, de los que venían también, en la ruta 68 estuvo gente de la UNEMI dando recomendaciones, porque yo te decía que la gente que vive en costa sabe cuáles son las zonas seguras, sabe cómo tiene que comportarse, sabe los lugares donde tiene que evacuar, pero muchas veces la gente que llega hacia la costa desconoce esa información. Por lo tanto es bueno que tenga claro primero el lugar donde se dirige, cuando llegue el lugar de veraneo establecer inmediatamente la ruta de evacuación y la zona segura, y si no, no tiene claro informarse con el municipio, con carabineros o con las autoridades respectivas. Conversamos con la gente de la UNEMI, uno de nuestros equipos, la ruta 68, dando algunas recomendaciones de las personas que vienen rumbo a la costa. La gente que está en lugares costeros debe informarse de las condiciones de inundación por tsunami del lugar donde está, cuáles son las zonas seguras donde debe evacuar en caso de generarse una emergencia, y cuáles son las vías de evacuación que debe utilizar para ello. Contar con un kit denominado kit de emergencia, que debe tener elementos básicos de prevención y de respuesta en caso de una emergencia, como agua potable, estimamos dos litros por persona, alimentos no perecibles, linterna. Claro, las recomendaciones son las mismas en el lugar geográfico que uno esté en Chile, que tenga su kit de emergencia, que sepa y tenga lo básico, pero cuando usted está en un lugar costero también las recomendaciones son muy claras, sobre todo para las personas que están en la costa de los lugares donde tienen que evacuar. De a poquitito está volviendo la normalidad al estado, la verdad, Pati, que nosotros nos quedamos ayer por la noche acá y hubo un par de movimientos muy cortitos y de baja intensidad estamos hablando de 4.0, de 3.5 en la escala Richter, por lo tanto uno en un país sísmico pudiese llegar a la conclusión de que no son movimientos telúricos significativos. No es lo mismo que los días anteriores en que sí se registraron varios movimientos durante todo el día y ayer cerca o pasado al mediodía tuvo un 6.0 que preocupó un poco a las personas que estaban en el sector costero, no solo en Valparaíso, en Las Cruces, en San Antonio, en El Tao, en Algarrobo, en El Quisco, en todo el litoral de Los Poetas en específico. Conversamos con las personas que llegaron hasta acá, algunos que llegaron por el día, otros que se van a quedar durante todo el fin de semana y los locatarios también que están bien preocupados porque vieron cómo bajaron algunas reservas hoteleras o cómo el volumen de personas que ellos esperaban definitivamente no llegó. Pasemos a revisar esas declaraciones de los locatarios, de las personas que viven en El Tao y de los que llegaron a veraner también, en términos de si la cantidad de gente que esperaban fue mucho mayor a lo que en realidad podría haber llegado en este fin de semana largo. No, pues súper fuerte, nosotros igual estamos arriba, pero no, muy muy fuerte, yo me asusté demasiado. Y ahora queremos por ahí, ¿no? Se ha sentido a cada rato remesones. Y lo de hoy, del mediodía, ¿lo sintieron? No, todos, todos, hasta los más pequeños que hayan habido se han sentido. El panadero tiene un olor es bien fuerte, que nosotros estamos en un segundo piso, entonces se sienten mucho más. ¿Llegaba la gente que esperaba o no ha bajado un poquito con esto de los tomadores? No, bajó demasiado la cantidad de gente que llega, acá a esta hora estaría lleno de una panadería y como ven hay súper poca gente, entonces igual las expectativas bajaron demasiado. No, poca gente viaja, hay poca gente igual en el terminal. O sea, ustedes esperaban más hoy día. Sí, pero no sé, si será por los temblores. ¿Y a cuánta capacidad se vieron las máquinas? 34 trajes de 42. Nosotros hemos desplegado unos equipos de emergencia a nivel municipal que ya se han puesto a prueba anteriormente y la gente de la comuna ya sabe cuáles son las providencias que tienen que tomar en este tipo de situaciones. Claro, ahí estaban las recomendaciones, por un lado, por parte del alcalde, que él sabe, la gente que vive en el Estado o que tiene casa en Santiago, sabe cómo se tiene que comportar cuando llega a la costa, por lo tanto ellos saben las vías de evacuación. Uno podría decir que desde la playa específicamente hasta la zona segura hay 8 cuadras aproximadamente. De hecho, nosotros estamos en un sector de vías de evacuación, entonces es prácticamente en línea recta. Entonces el llamado del alcalde es principalmente a eso, a que la gente se informe, a que requiera esa información en el municipio principalmente, y que la gente llegue con tranquilidad a este tranquilo balneario que ha bajado muchísimo la intensidad en términos de los movimientos en las próximas horas. Así que por lo menos hasta ahora lo que podemos informar, Pati, es de este sector que ha sido como el epicentro, porque la mayor cantidad de movimientos y de réplicas se han sentido aquí, a 2 kilómetros, 4 kilómetros específicamente del Tavo, es que la cosa está volviendo afortunadamente, sabemos que con la naturaleza nunca se sabe, pero de a poquitito la calma. Claro, de hecho estoy revisando acá la información del Centro Sismológico Nacional, el último sismo que se registró con epicentro en el Tavo fue a las 5 de la mañana con 54 minutos, de hecho después ha disminuido bastante la cantidad de movimientos en las regiones de Valparaíso, así que hay que estar informado, organizado y siempre alerta ante una situación como esta, pero no alarmarse más de la cuenta. Gracias Juan Carlos por este despacho, que estés muy bien, buenas tardes.